Pero de los Estados Unidos Van a chonas a las Vegas Nevada Debe especial a La Habana de la doble A Donde estuvimos en Chanclao La Habana de Antaño que me luso Chulo en el alto, Patito Quiero cantar de la cuña A los Estados Unidos Quiero cantar de la cuña Publicidades de Scream Chulana de Rora, mi César ¿Dónde la bailan? ¿Dónde la bailan? ¿En dónde más? Paquito Chulo, Miraldo Pintocayo, César ¿Dónde la bailan? ¿En San Cruz de California? ¿Dónde la bailan? ¿Dónde la bailan? ¿Dónde la bailan? ¿Dónde la bailan? La famosa Tania Pero la Tania Presas de el pensado No la otra Tania No, pero no nos quiere ¡Vamos, vamos! Pequeño chico Son años 13 ¡Han sonido chico a mi compadre! Adriana Marcelo Para Rosa ¡Feliz Navidad César, qué linda! Cuando la tirpe segunda Segunda para bailar La licenciada Claudia Allá en las plenas La pequeña Yasha Smith Niña de Cristal Amor Fantasma Licenciada Laíl de Pico ¡Háilme! Las tardeadas del Distrito Federal La baila en Allá en Chicano ¡Qué bonitas luces, ingeniero! La baila en Allá en Los Ángeles Toda la semana valió la pena La baila en Allá en Chicano Ni a luz por día La baila en San José, California Y aquí en el Estado de Georgia Igual que el Dino Una semana pa'l Dino La baila en Allá en Allá en Allá en Allá en Los Ángeles Pero quedó así A los Estados Unidos Porque la cumbia la baila ¡Cuán bien! La con los sonidos Con el sonido fantasma La baila en Allá en Allá en Allá en Allá en Los Ángeles Sonido a la lona Y el soldero del bar La baila en Allá en Chicago La baila en Allá en Allá en Los Ángeles San José, California La baila en Allá en Los Ángeles La baila en Nueva York En San José, California Panamazo, chingón MKG Borrachito, palabra de San Borro ¡Buen! Vamos con Giovanni y San Miguel Buda de la maldita libertad Pepito ¡Vaya a comprar de chupas! ¡En la carne de oriental, Chris Junior! ¡El posadero, Chica Rodero, Catastro! ¡Estamos cambiando el mundo! ¡Sale bien! Pequeño 312 ¡Guanemanía! ¡La familia Chorra! Pequeño 312 ¡Chico Fantástico! ¡Poco Pani, Cepetuebla! ¡Adriana y Marcelo y Cepetuebla! ¡Adriana y Marcela y Cepetuebla! ¡La baila de Nueva York en San José, Cali! ¡Visa Dragones Plus! ¡Viva! 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 ¡Vamos en enero César Tepeñán! ¡La baila de Nueva York en San José, Cali! ¡La baila de Nueva York en San José, Cali! ¡La baila de Nueva York en San José, Cali! ¡La baila de Nueva York en San José, Cali! ¡La baila de Nueva York en San José, Cali! ¡La baila de Nueva York en San José, Cali! ¡La baila de Nueva York en San José, Cali! ¡Guanera P NATO, California en San José, Cali! ¡Guanera Pразώνas España, Cali! ¡Guanera Pashk resolve eso! Semba Baixky en San José, Cali gliginho Gracias.